Entrevista Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente Fenevisión. Bienvenidos, tal como lo anunciamos nuestro invitado el día de hoy en Entrevista Fenevisión es Rodrigo Agudo, él es asesor de Fedenaga, la Federación Nacional de Ganaderos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Lirio. Ustedes tienen mañana una reunión con el gobierno nacional para discutir el tema de los precios. ¿Es la regulación de precios la solución para el problema tanto del productor como del consumidor final en cuanto a los precios de la carne? Ciertamente es así, pero yo te haría una pequeña acotación. No le gusta al gobierno que hablemos de regulación, es concertación de precios. Eso, ciertamente, esa reunión mañana está pautada para el ministerio. Ahora, yo creo que es una reunión que repite esfuerzos que venimos haciendo y que ratificamos que existe en el sector de la producción la máxima disposición de buscar solución a los problemas. Pero es que los problemas no están por la vía de concertar, regular, fijar, administrar precios, porque los precios son la consecuencia de una actividad económica que vive el país. Y estamos viviendo un país con hiperinflación. A lo mejor lo que yo te diga hoy como precio, mañana cuando vayamos a hablar, ya no es válido, porque estamos con una inflación del 1 o 2% diario. Ahora, el problema es que el gobierno quiere seguir atacando, buscando una solución como si el país estuviera viviendo una gripe y que con acetaminofén vamos a solucionar. No, la economía venezolana tiene un cáncer, curable, pero necesita un tratamiento para solucionar ese cáncer. Es una economía que está enferma. No busquemos las causas, es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una economía hiperinflacionaria. Y para eso hay que hacer un ajuste macroeconómico para sincerarla. Tú vas hoy a una gasolinera y compras por 30 bolívares 30 litros de gasolina. Y te paras en la tienda de conveniencia de la misma gasolinera, compras 600 cc de agua, medio litro de agua y vale 3.000 bolívares. O sea, medio litro de agua vale 3.000 veces más de lo que vale un litro de la gasolina. Es una economía enferma. Si no se ajusta la economía, y es el único responsable, el único que puede ajustar la economía, porque es el que administra la política monetaria, es el gobierno. Entonces, el buscar soluciones donde no podemos nosotros darlas, no es la posibilidad de poder reorientar la economía en función del beneficio de la población. Estamos en una economía hiperinflacionaria, mañana vamos con la máxima disposición, pero nosotros mañana entonces tendremos que decirle al gobierno, está bien, fijemos el precio que es para hoy, en alguna manera. Pero cuando tú vas a Agropatria, que es la tienda del gobierno, a comprar los insumos, las semillas, el abono, las medicinas para los animales, la factura dice, válido por 24 horas. Entonces, nosotros aspiramos que el gobierno también diga, que cuando nosotros concertemos el precio, también diga, válido por 24 horas. ¿Cómo está el sector ganadero? ¿Cuánto cuesta producir? Ya ha hablado sobre la dificultad para los insumos, para el pasto, que tiene que comer ese ganado para poder ganar un peso, y poder producir buena carne, buena leche. También, ¿cómo está la seguridad tanto personal del productor agropecuario, de los trabajadores de las fincas, el robo de ganado, el abigeato, el contrabando de extracción, las reces o los otros animales que pueden sacar hacia otros países a través de la frontera? Si le pidiera hacer una fotografía de cómo está ese sector primario de la economía. Ese sector primario de la economía está sobreviviendo, y está sobreviviendo, y está sobreviviendo gracias a la voluntad, y al compromiso con el país que tiene el ganadero. El ganadero lo que ama y lo que sabe hacer es trabajar la tierra. El agricultor, el ganadero, trabaja su tierra, y no se va a ir, y va a seguir ahí, y estamos dispuestos a ir donde sea por buscar una solución al problema, porque es garantizar tu tradición, tu gentilicio, tu trabajo. Pero vuelvo a insistir, ¿cómo armamos una estructura de costo? Si el gobierno no te reconoce que hay inseguridad en el campo. Si el gobierno no te reconoce que hoy, por una población que está en una situación paupérrima, sale a robar comida, en alguna manera, pero esas pérdidas no te las reconocen, no te las reconocen como parte de lo que es el costo, en alguna manera. Donde un gobierno cree que con solo decir que el precio es tal, la economía va a funcionar. La economía no sabe leer decretos, y menos obedecer mandatos. Hace seis meses, un vicepresidente dijo, vamos a regular los pollos, y el cartón de pollo costaba 800 bolívares. Hoy cuesta 45 mil bolívares, tan sencillo como eso. Eso no obedece. Tú vas a la frontera, y tú puedes decir que aquí, no, puedes fijar un precio que aquí, el kilo de carne vale 100 veces menos que del otro lado. Mire, los animales, lo llaman semovientes porque se mueven. Solo, casi van para el matadero del país vecino, porque allá le pagan más que lo que pagan aquí. Entonces, tú no puedes regular ni decretar que la economía funcione como yo quisiera. Pero además de eso, creo que, y te diría, ¿cuál es la solución? Me preguntas tú. Muy sencillo. ¿Cuál sería? La solución es un gran acuerdo nacional. Y un gran acuerdo nacional donde cada quien se ponga a hacer lo que debe hacer, y sabe hacer. El gobierno no sabe ser ganadero. El gobierno no sabe ser industrial. El gobierno no sabe ser comerciante. El gobierno lo que debe hacer es dejar de hacer lo que no sabe, y ponerse a hacer lo que dejó de hacer por hacer lo que no sabe, que es darle apoyo a la producción con electricidad, con gas, con agua, garantizando un sistema de salud para que el trabajador tenga disposición y voluntad de trabajo, en alguna manera. Hoy no tenemos eso, y además tenemos un gobierno que es poseedor del 50% de la capacidad instalada de producción de leche, domina el 60% de los mataderos, tiene el 66% de los centrales azucareros, tiene el 45% de las plantas de harina precocida, y no hay harina precocida, no hay leche, no hay ganado, etc. Entonces, es corresponsable de la escasez. Esas dificultades que usted describe inciden en la reducción del rebaño. Por ejemplo, Susana Rafali, que es una nutricionista vocera autorizada de Cáritas, habla de que Venezuela es un país subalimentado o malnutrido. ¿En cuánto habría descendido el consumo de proteína animal de los venezolanos? ¿Cómo están comiendo los venezolanos? Bueno, yo creo que Susana radiografía y describe exactamente la tragedia que nosotros estamos viviendo. El problema nace desde hace cuatro años, cuando el gobierno dejó de tener los recursos que en alguna manera utilizaba en forma discriminada, no en inversión, sino en transferencia, pero que ese modelo no era sustentable. En el 2013 nosotros importábamos 53 mil millones de dólares y en alimentos importábamos 13 mil millones de dólares. Este año, de milagro vamos a importar, de milagro vamos a importar unos 11 mil, 12 mil millones de dólares y de alimentos unos 800 a 1.200 millones de dólares. Una décima parte, y como acostumbramos al país, ¿no?, a comer alimentos importados y no de producción nacional, porque le dimos la espalda a la producción nacional, hoy, en el 2014 hubo desabastecimiento, en el 2015 hubo escasez, en el 2016 hubo hambre, en el 2017 tenemos desnutrición. En el año 2013, el venezolano consumía 81.5 kilogramos personales en proteína animal, entre cerdo, pollo, huevo y ganado. Hoy estamos, este año, el pronóstico es 27 kilogramos. Hemos descendido un 75% en el consumo, por eso tenemos desnutrición. Ese es el alerta que hace Caritas, ese es el alerta que hace Susana. Y eso no lo arreglamos en una reunión mañana, para concertar un precio, que vamos a tener que volvernos a reunir el viernes que viene, va a concertar otro, y el otro viernes para concertar otro. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en una economía hiperinflacionaria. Los ganaderos no tienen la posibilidad de arreglar la hiperinflación. La hiperinflación es producto de una orientación económica equivocada, y el único que puede solventar el problema de la hiperinflación, a los fines de rescatar el bienestar de la población, se llama el gobierno nacional. Nos queda poco tiempo, pero no quiero despedirlo sin pedirle dos comentarios bien puntuales. Con ese escenario, ¿cómo se vislumbra el diciembre, el fin de año 2017, y el año 2018, cuando usualmente al terminar el año, pues, aumenta el consumo de carne de cerdo, pernil, ayacas, pan de jamón, y también, vamos a poner el escenario de que toman en cuenta las sugerencias que ustedes van a hacer, el gobierno nacional. ¿En cuánto tiempo podríamos ver soluciones? ¿O que sean palpables? Yo en ese sentido te respondo. Primero, la disposición del hombre del campo está en seguir trabajando por buscar el bienestar de la población, porque además, esa es su pasión, y ese es su compromiso. Esta economía tiene la posibilidad de recuperarse rápidamente. Hoy no me atrevería a decirte si es un problema de seis meses o de un año. Eso depende de la voluntad política de tomar las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Obviando cuál puede ser el costo de la popularidad y el costo político, pero siempre orientados en términos del bienestar de la población. Ese es el cambio que necesitamos. Para ese acuerdo nacional estamos dispuestos a trabajar y trabajar, pero el que tiene que tomar la decisión es el gobierno. Te repito, la economía venezolana tiene cáncer. Necesita un tratamiento de quimioterapia, un cáncer curable. Lo podemos curar entre todos, pero necesita quimio. No necesita que me digas que tengo una gripe y que con una simple pastilla de acetaminofén lo vamos a arreglar. Tenemos que tener un buen diagnóstico donde está el problema para buscar la solución. Si nosotros nos ponemos a buscar el diamante que se nos perdió debajo del farol de la luz, donde hay un farol cuando se perdió en la oscuridad, evidentemente no vamos a conseguir la solución del problema. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Así despedimos de entrevista a Benevisión con Rodrigo Agudo, el asesor de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Benevisión. ¡Gracias! ¡Gracias!